Hoy estamos acá nosotros dentro de los tres mejores planes de desarrollo en la categoría C y pues ganó Turbo Antioquia en nuestra categoría pero pues estamos nosotros también como finalistas que importante el apoyo de FINDETER que llegue a nuestro territorio FINDETER en lo que tiene que ver con la elaboración de proyectos con la formulación de proyectos, que importante allí vamos a estar golpeando las puertas con este reconocimiento creo que se nos facilita un poco más acceder a FINDETER y a otras entidades del gobierno nacional esperamos por supuesto estar allí tocando estas puertas y que FINDETER nos esté apoyando con lo que tiene que ver con la elaboración y formulación de proyectos